Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Mi cuerpo es ese mal tan necesario Te viento si no digo que te necesito a diario La que va a la muerte de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Estoy seguro que lo dejarás en cualquier tiempo Contigo todo el mundo me parece viernes De día a día y de noche me pertenece Contigo todo el mundo me parece viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada pero no somos tú Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada nos damos de todo Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Contigo todo el mundo me parece viernes De día a día a día y de noche me pertenece Contigo todo el mundo me parece viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada nos damos de todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada nos damos de todo Con él te vas y conmigo siempre te vienes ¡Oh! 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 ¡Gracias!